Hola curiosos y curiosos soy JJ bienvenidos a ciencias de la ciencia ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito después del buen recibimiento del vídeo sobre la teoría de cuerdas junto a ales ribeiro hoy continuamos con sus hilos de twitter hoy toca hablar de agujeros negros un poco en general que son que pasa al acercarse a ellos como se crean etcétera queréis saber más pues vamos a curiosear como os he dicho hoy toca hablar de agujeros negros mola pues empecemos a pesar de lo que pueda parecer lo cierto es que todavía hay muchas cosas sobre agujeros negros que no conocemos lo malo es claro que ese desconocimiento de ciertos aspectos permite que sean una fuente de bulos y confusiones bastante extensa pero bueno vamos a lo que vamos un agujero negro es simplemente un remanente estelar es decir una estrella que ha llegado al final de su vida se trata pues de uno de los posibles resultados que sucede cuando el núcleo de una estrella colapsa sobre sí misma que pase o no pase es decir que se convierta en un agujero negro no dependerá de su masa y ojo de la masa del núcleo solo del núcleo si esa masa es inferior a 1,44 veces la masa del sol tenemos una enana blanca esa cifra 1,44 masas solares es el límite de chandrasekar en honor a su brahmanian chandrasekar un brillante matemático indio y astrofísico de hecho fue más astrofísico que matemático pero bueno el caso es que por debajo de esas 1,44 masas solares lo que nos queda es una enana blanca este es por ejemplo el destino que le aguarda a nuestra estrella el sol una enana blanca es al final el núcleo de la estrella original expuesto al espacio enfriándose a lo largo de un proceso de billones de años si la masa del núcleo sin embargo está entre 1,44 y 2,8 lo que nos queda es una estrella de neutrones donde entran los pulsares y magnétar es claro en cambio en una enana blanca el colapso del núcleo lo detienen los electrones no hay suficiente masa para que sigan comprimiendo en la de neutrones en cambio ese colapso sigue y lo detienen como dice su nombre los neutrones pero qué pasa cuando es tan masiva que ni los neutrones lo pueden detener cuando el núcleo tiene más de 2,8 masas solares la gravedad es tan intensa que el proceso no lo puede frenar ni la presión de los neutrones y nos queda un agujero negro el objeto más denso que podamos encontrar en el universo tremendo además los podemos encontrar en dos tamaños si tiene entre 2,8 y 12 masas solares lo llamamos un agujero negro estelar son pequeñitos muy pequeñitos a lo mejor 20 kilómetros de diámetro sí sí pequeños pero matones la gravedad de un agujero negro es tan intensa que como seguramente sepas ni la luz puede escapar de su interior por otro lado tenemos los agujeros negros supermasivos bestias cósmicas de millones de kilómetros de diámetro esta es la región en la que se encuentra sagitario estrella el agujero negro supermasivo en el centro de la vía láctea este tiene un diámetro aproximado de 44 millones de kilómetros y 4,3 millones de masas solares pensar que todas las galaxias grandes tiene uno en su centro uno en su interior y por extraño que parezca no tenemos muy claro cuál es la relación entre los estelares y los supermasivos y es que a pesar de verlos en el centro de las galaxias no sabemos cómo se forman los agujeros negros supermasivos aunque si tenemos alguna idea por cierto si te vieses en la desagradable situación de tener que escoger entre caer en un agujero negro estelar o en un agujero negro supermasivo cuál elegirías pues hazme caso opta por el supermasivo el motivo bueno un agujero negro de masa estelar es muy pequeño así que cayendo hacia él la diferencia de gravedad entre tus pies y cabeza es considerable sin embargo en un agujero negro supermasivo como es muchísimo más grande todo tu cuerpo experimenta la misma gravedad y dirás y que más da si al llegar al centro moriré verdad pues yo te diré pues sí y no las dos cosas a la vez porque son agujeros negros y si no nos tocasen las narices no serían agujeros negros serían otra cosa resulta que son la fuente de una paradoja muy curiosa algo que llamamos la paradoja de información de los agujeros negros y es un fenómeno de lo más raro funciona así tú caes al agujero negro y detrás de ti está un observador al que llamaremos mister x porque mister x porque si mister x te dice adiós con la manita como un auténtico cabrito mientras mira con satisfacción como te vas acercando al centro del agujero negro y te comienzas a estirar y retorcer sobre ti mismo pero a medida que te acercas al horizonte de sucesos luego explicaré qué es eso te mueves más y más lentamente tú mientras vas cayendo lleno de furia enciendes y apagas tu linterna para mandarle un mensaje al cabrito en código morse un mensaje nada agradable pero es igual porque esas señales llegan cada vez con más y más lentitud a tu mal amigo el mister x al final mientras vas cayendo llegas al horizonte de sucesos y desde la perspectiva del observador te detienes completamente estirado a lo largo del horizonte de sucesos al tiempo que un calor infernal te devora por completo y te reduce a cenizas es la radiación de hawking para mister x antes de que puedas cruzar el agujero negro te has convertido en cenizas pero y desde tu perspectiva que ha pasado para ti pues que toda esa furia es fingida porque sabes que mister x es un ignorante con poquitas luces porque a ti no te pasa nada absolutamente nada desde tu perspectiva atraviesas el lugar más bestia del universo sin experimentar absolutamente nada bueno quizás un picorcillo por la emoción de estar en un agujero negro pero desde tu perspectiva todo sigue igual no hay radiación asesina no hay estiramiento y además estás en caída libre así que no sientes ni el efecto de la gravedad pero porque como es posible que a la vez estés de una pieza y mister x crea que el agujero negro ha acabado contigo pues nada es que el horizonte de sucesos no es un muro flotante en el espacio es un producto de la perspectiva llamamos horizonte de sucesos a la región del agujero negro a partir de la cual ya no podemos ver nada más ni la luz puede escapar de ahí pero a ti no te afecta en nada de hecho recuerdas que te aconsejado que eligieses caer en un agujero negro supermasivo el motivo es precisamente este en uno estelar la gravedad te habría destrozado antes de llegar al horizonte de sucesos una vez tras el horizonte de sucesos sigues cayendo hacia un lugar llamado singularidad que es una forma elegante de decir que las leyes de la física dejan de funcionar ahí así que si fuese un agujero negro lo suficientemente grande podrías vivir toda tu vida en el interior de ese agujero sin llegar a alcanzar la singularidad pero bueno volvamos a mister x para él nada de esto está pasando lo que él ha visto es que todo ha terminado en el horizonte de sucesos pero es que es más raro aún el míster x el tío podría ir hasta el horizonte recoger tus cenizas y devolverlas a la tierra porque las leyes de la naturaleza obligan a que permanezcas fuera del agujero negro además la física cuántica dice que la información no puede perderse cada bit de información que da muestra de tu existencia tiene que permanecer fuera del horizonte de sucesos si no fuese así las leyes de la física de nuestro observador se romperían pero es que a la vez tienes que sobrevivir al horizonte de sucesos o lo que hacemos es cepillarnos la teoría de la relatividad de einstein o sea que curiosamente las propias leyes de la física dicen que tienes que estar en ambos lados del agujero negro y podemos rizar el rizo un poco más para tu observador eres ceniza para ti estás perfectamente y hay una ley que dice que la información no puede ser clonada puedes estar en dos lugares pero sólo haber una copia de ti allá por la década de los 90 encontrar una solución para la paradoja básicamente que no hay paradoja porque nadie puede ver su clon el observador que se ha quedado fuera de tu ceniza tú solo te ves a ti no hay un tercer observador que pueda ver a ambos lados del agujero negro así que no hay nada de lo que preocuparse en ese sentido son un poco raretes de los agujeros negros pues aún hay más ya te he contado que el horizonte de sucesos es ese punto a partir del que ya no podemos ver nada porque ni la luz puede escapar y ya te he contado que en realidad el agujero negro continúa más allá del horizonte de sucesos avanzando hasta ese punto que llamamos la singularidad en ese punto nuestra comprensión de la física nos falla deja de funcionar dice que es un punto con curvatura infinita incluso hay hipótesis que plantean que ese punto la singularidad puede ser el desencadenante de un universo y tú quieres saber cómo es vivir dentro de un agujero negro mira a tu alrededor y si la semilla del big bang fue el producto de la singularidad de un agujero negro de un universo anterior por descabellado que suene es una hipótesis que además nos permite explicar cómo podría haber un multiverso un conjunto de universos a modo más general hay otras hipótesis que quizás te suenen por ejemplo se ha planteado que un agujero negro podría tener un equivalente opuesto es decir a un agujero negro sólo se puede entrar en el extremo opuesto un agujero blanco de que sólo se pueda salir y podría incluso ser una especie de túnel de una única dirección no se puede entrar desde fuera y la luz y la materia pueden escapar a través de él eso sí es sólo una hipótesis no conocemos ningún proceso físico que pueda dar lugar a la formación de un agujero blanco por último sólo dos confusiones que son bastante comunes en esto de los agujeros negros aunque una ya está clara desde el inicio evidentemente el sol no puede convertirse en un agujero negro su núcleo no es suficientemente masivo su destino es ser una enana blanca y el segundo un agujero negro ni siquiera supermasivo no es una aspiradora cósmica no no que lo atrae todo a su interior la gravedad cerca de ellos es increíblemente intensa eso sí y si estás cerca de uno el suficientemente tiempo experimentarás una dilación del tiempo bestial lo que para ti es una hora para alguien de la tierra podrían ser por poner un ejemplo 50 años pero salvo eso un agujero negro se comporta exactamente igual que cualquier otro objeto celeste de hecho en el sistema solar si cambiamos el sol por un agujero negro de su misma masa una masa solar todas las órbitas serían iguales todo seguiría igual la única diferencia es que en vez de tener una estrella con un diámetro de un millón 391 mil kilómetros tendríamos un agujero negro de sólo seis kilómetros de diámetro como os habéis quedado curiosas y curiosos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la colaboración con alex ribeiro y vosotros ya sabéis a seguirle rápido en twitter es un crack por mi parte me lo he pasado genial y si a vosotros os gusta seguiremos con la colaboración bueno ya sabéis si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez en ciencias de la ciencia dale a este botón de aquí y suscríbete al canal también a la campanita para estar al día de todas las novedades para acabar os quiero recomendar seguir mis otros dos canales historias de la historia y si promos tv estoy seguro que te gustarán y recuerda el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia muchísimas gracias y